Hola que tal, estamos nuevamente en Algarabía en 5 minutos, soy Arturo Gallegos García y en esta ocasión de nuestra revista 161 Algarabía, un dossier de moda, vamos a hablar de un tema que son los bancos de caca, si usted oyó muy bien lo que dije, bancos de caca, así como hay bancos de esperma, en este caso hay bancos de caca, como saben la ciencia le gusta hacerse preguntas que nadie más se preguntaría y estudiar cosas que nadie le pasaría por la cabeza, y justo es en este caso de los bancos de caca, que se estudia el trasplante de la microbiota fecal o FMT, que si una persona sana, ahora si que expulsa y defeca caca sana, esto puede ayudar a la ciencia para tratamientos de prevención de enfermedades gastrointestinales por decirlo así. Sí, curiosamente los chinos hace miles de años tenían una sopa que les decían la sopa amarilla, que tenía restos así como si fuera condimento de caca la sopa, se comían la sopa y resultaba ser benéfica y ya saben los chinos con su medicina alternativa, pero esto no es nuevo, es a lo que me refiero, y es que actualmente está muy demandado el uso de antibióticos para cualquier cosita, incluso para cosas que no necesitan antibióticos, como la gripa por ejemplo, entonces hubo un caso en que un antibiótico ya no estaba combatiendo bien a la bacteria Clostridum difficile, ahora si que se puso difficile y no quiso, ya no quiso responder bien al antibiótico y en lugar de ingerir más antibióticos se llegó con esto de los FMT y resultó que apaciguó a la bacteria. Incluso en 1978 se empezó a estudiar más esto de las propiedades curativas, del excremento y justamente llegamos hasta el 2012 con esta empresa llamada OpenBiom, que tiene un estricto examen para que tú puedas ser donador de tu caca para beneficio de todas las demás personas. Incluso se dice que es más fácil entrar a Harvard que ser donador de caca para esta empresa OpenBiom y los requisitos son los siguientes, puede ser, se aceptan hombres y mujeres mayores de edad, la edad promedio es de 26 años, pero la máxima es de 50. Es vital ser saludable, atlético, tener un índice de masa corporal de 23.8, la dieta tiene que ser sumamente nutritiva, balanceada, mucha fibra, algo que a los mexicanos nos cuesta un poco de trabajo la fibra, los donadores tienen que acudir a sus laboratorios especializados para ahí defecar, ahora sí que dar la muestra, no se aceptan candidatos de índice de masa corporal mayores a 30. Los medicamentos y tratamientos recientes que hayan tenido pueden eliminarlos de la lista e incluso haber viajado a otros países de años atrás, que no se sabe si contrajeron un bicho ahí, no sé, de las papas fritas de tal lado, ¿no? Pero pues no todo es miel sobrejuelas, ¿verdad? Entre dos personas la diferencia entre la microbiota fecal puede ser de hasta el 90% diferente, ¿no? Entonces se tiene que estudiar bien si la persona que reciba el tratamiento no vaya a sufrir efectos secundarios, pero así como de curioso y de hasta un poco asqueroso y ridículo que suene esto, es ciencia, ¿no? Y es a favor de nosotros y de cómo nos puede ayudar en el futuro para ya dejar a los benditos antibióticos en paz porque lo único que están haciendo es hacer más fuertes a las bacterias hasta que los antibióticos ya nos empiecen a matar directo nosotros, ¿no? Entonces mejor ingerir caca de alguien sano para que se disuelva en el intestino delgado y pueda ayudarte a que te mate una pastilla, ¿no? Digo, pero suena chistoso, pero sí sirve, así que si quieren ser donadores de caca, inténtenlo.